Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon y en esta ocasión espero que me estéis viendo bien Mirad, me ha salido un Nidoqueen así nada más llegar al punto al que quería llegar para empezar a grabar el vídeo Así que vamos a capturarlo Diréis, si tiras una Pokéball a un Nidoqueen Siempre hay que tirar una Pokéball por si acaso huella Bueno, vamos a daría una valla Y tiramos super muy bien lanzada, por cierto No es que haya lanzado yo, es que está muy muy bien lanzada No sé cómo me estaréis viendo con esta cámara nueva Y bueno, hemos atrapado a ese Nidoqueen Voy a, o sea, nada más empezar, llegar y ver un Nidoqueen es chachi Vamos a capturar también a Piggy por si es dito Os imagináis que es dito, o sea, sería ahí comienza el vídeo más épico de todo eso que he hecho Cima CP bajito, así que creo que se capturará rápido Se supone que me estáis viendo en 4K Bueno, en 4K no Se supone que la cámara graba en 4K Mierda, pone ya está, o sea, que no está capturado Graba en 4K para la hora de editar Yo no lo voy a hacer en 4K Quería mostraros algo Os voy a enseñar mis huevos Pero probablemente se hayan bugueado Como veis, ese huevo de 2K está a puntísimo de abrirse Pues ahora lo que voy a hacer es cerrar el juego y volver a abrir Y ya veremos si nace o no nace Estas son las vistas Y por eso me he venido aquí O sea, es que, mirad Qué bonito es mi Santander, por favor Estamos en Yamadaiena Vamos a ir a la piaña de Yamadaiena Pensé que se habría bugueado Y que nos contaría algún kilómetro más Pero bueno, no pasa nada Ahora andamos... Con una mano no puedo Ahora andamos 100 metros Y se nos abrirá ese huevo de 2K Que sepáis que ahora, como estamos en Navidad Hay más... Pues que te den ese un poco Hay más probabilidades de que nos salgan Pichu y Togepi En principio pone Pichu y Togepi No sé si otros Pokémon también Pero hay más probabilidades de que salgan los bebés Y los huevos Así que bueno He dicho, pues Navidad ¿Qué voy a hacer hoy día de Navidad? Voy a ponerme a grabar Pokémon GO Así que espero que lo apoyéis con muchísimos, muchísimos Y yo voy a intentar abrir hoy todos los huevos que tengo Que no son muchos Guiño, guiño, codo, codo Todos no, vaya Y de 10 kilómetros no lo voy a abrir O sea, ese no lo voy a abrir en este vídeo Ni de coña Pero a ver si tengo suerte Y puedo abrir los otros huevos Eso sí Creo que soy la única persona a estas alturas Que no tiene edito Una persona me dijo y os comentó Mira, el huevo Un segundo Magikarp Es la primera vez que me salió un Magikarp En otro momento me habría puesto contenta Pero Ahora no es ese momento Iba a decir que una persona me dijo Me gusta más Me hace mucha ilusión No te escapes Voy a dar yo una valla Y yo voy a tirar una Super Bay Porque me sobran Super Bay Dejadme ahí los comentarios Si opináis que este tipo de ¡No! De sistema es mejor Si os atrae más Y no sé Tengo curiosidad de saber Si a vosotros también os parece Buena idea No sé qué le pasa a este Buil Basur Que no se quiere venir conmigo Tiene gracia porque mirar el sueño O sea Está así el sueño Todo verde Normal que nos encontremos un Buil Basur Oye, raro sería que no, ¿no? En serio Vaya Es que no te quiero tirar una Ultra Boy Porque no considero que sea necesario ¿Buiu Basur? Pero que yo te voy a querer Te voy a cuidar Mira, esta sin valla Esta sí a qué se va a quedar Te vas a quedar Y te voy a dar muchos caramelos Si te quedas Confía en mí Sí, sí, caramelos Es que te gustan Y lo importante Es el chantaje emocional Es que a veces Se nos olvida Que Los Pokémon Tienen sentimientos Vamos a valorar Su conjunto Es realmente fuerte O sea Que no es bueno Vaya, vaya, vaya ¡Es Quirtay! ¿En serio? Me voy a venir aquí Más a menudo Que están todos Sus starters A ver Vamos a empezar Con una valla Y ahora Y ahora Una Superboy No sé Que si al próximo Que me voy a encontrar Un Charmander Y luego un Pikachu O sea Sería muy gracioso No te escapes Ya sabéis Ya sabéis que mi historia Con los Squirtays Siempre ha sido complicada Y los Squirtays Tienden a huir de mí Si habéis visto Todos mis vídeos Habréis visto La cantidad de veces Que he perdido Squirtays Y a rabia Que me ha llegado A dar Vamos a darte Una valla Ven con mami No he hecho chantaje Venga Vamos a chantajear Te voy a dar Caramayos Y te quedas No 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 ¿Veis? Es que Huyen O sea Los Squirtays Huyen de mí No sé por qué Pero lo hacen Porque ahí cerca Veis un Pikachu Bueno pero Ahora mismo No vamos a necesitar A ese Pikachu Directamente Vamos a evolucionar Ahí que tenemos Como podréis ver La última vez Que fui a capturar Pokémon Yo Capturé bastantes Pikachus Con sombrerito Tanto es así Que en cuanto De comer a este Ya tengo Suficientes caramelos Para evolucionar A un Pikachu Con sombrerito Y nada Vamos a tener Un Raichu Con sombrerito Yo he estado mirando Y no tengo Ni un solo Pikachu Con buenos IVs Así que vamos a evolucionar A este mismo Pikachu con sombrerito Evoluciona En Patatán Patatán Mira que bonito Mira que bonito Mira que bonito Buah Es que me encantan Las animaciones De las evoluciones Raichu con sombrerito Que caguay Que bonito Yo voy a seguir Por aquí Y ahora De repente Pum Solo me vais a ver A mi y a cara Y mirar el paisaje Estamos en Llamada llena Llamada llena Llamada llena se llama así Porque allí arriba Por allí Subiendo todo eso Se encuentra El palacio de Llamada llena A ver Set Por allí Ahora mismo No veis Eso que veis ahí Soy las caballeritas Y aquí está La pialla Esta zona Me ya he pisado yo Muchísimo de pequeña Vaya es que venía Un montón Porque todos los veranos Mi abuela Desde que nos levantábamos Hasta que nos acostábamos Yo pasábamos a la pialla Nos vestía Hacía la comida Para llevar Y nos traía la pialla Y bueno No habré jugado yo Aquí Millas de veces El mar Me da miedo O sea Me gusta Pero tengo miedo A nadar en el agua No me meto muy profundo Nunca Mirad que bonito Esta es la pialla De Llamada llena Y aquí Muchas veces Traigo a mi perra Hoy no la he traído Porque grabar con ella O sea Debe ser Misión imposible Total Pero Imaginadme Tirando de la correa Y tirando también De esto Pero no sé Me encanta Últimamente Me estaba costando Muchísimo Hacer estos vídeos Porque No tengo Un buen horario de sueño Mirad Un Magikarp Que voy a capturar Vamos a tener Un siguiente Yara dos Venga Me está costando Tener un horario De sueño Y no consigo Arreglar Entonces Simplemente estoy Despierta Por las noches Y por las noches No compensa Estar despierta O sea Para mí Para grabar Pokémon GO Alguna vez Si que salgo a grabar De noche Pero realmente Es bastante peligroso Y no me gusta Y hacer esto Pokémon GO Se asemeja A hacer los vídeos Que hacía De days Diarios Y demás Joder En serio Qué bonito Y no sé No lo quiero dejar Y para eso necesito Que sea de día Y bueno Hoy ya me estáis viendo aquí Así que No os preocupéis No olvidéis Dejad muchos Y dejaréis los comentarios Qué os parece Este nuevo cambio de formato Si preferís Que lo deje como yo Otro Y ya está Y verme pasear En el móvil Y mientras Aunque me veáis A mí más pequeño Porque vuestra opinión Me importa mucho Por eso siempre pido Tantos yikes Porque por ejemplo En el último vídeo Que vi que tenía Muy pocos yikes Dije ¿Qué he hecho mai? ¿Por qué no les gusta? O sea Me sentí en peón de No sé Necesito Voy a hacer yo Que yo quiera Pero Me gustaría Que a vosotros También os guste Así que dejadme sugerencias Para poder mejorar yo Voy a capturar Otro Mojo Corp 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 Y voy a seguir paseando Por aquí Capturado Mirad No sé Si queréis Que grabe Por esta zona Dejadme yo también En los comentarios Que parece una zona Buena Hay poqueparadas También Anda un huevo Vamos a poner El incubario Ver de cuánto es De dos Perfecto Ay 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 No me lo puedo creer Estaba capturando Un yarados Ay Un yarados Un magic Tan normal Y de repente Ha pasado esto ¿Vale? He capturado Adito Sin querer O sea En cuanto ha empezado A hacer algo raro Me he quedado En plan de No 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 Justo cuando No estoy capturando Bueno Tengo a mi primer Dito Bien Vamos a ver Que tal ha salido No ha salido Muy bueno Pero No me puedo creer Que esto me pase a mi Que me pase cuando No estaba grabando Bueno Pues ya tenemos Adito Mira un abra No me lo puedo creer Era un magic ¿Vale? Y de repente Cuando Me quedo empanada Y veo que empieza a pasar eso Y así como He cerrado el juego Corriendo He abierto la aplicación De grabar He sacado la cámara Todo correr Y así como Bueno Pues grabo el final Grabo como se me registra Voy a Pokédex Y ya está Pero vaya Que Ese Magikart De Paio No me lo puedo creer Y además Es que Ni lo pensé Porque si Sabía que Que los Magikart Pueden ser Ditos Pero Que se yo No me lo esperaba Ay Dios mío Digo que no me pase a mí Por cierto Os tengo que decir una cosa Y es que Raven Tiene un canal De Pokémon Go En el que sube cosas Muy muy chachis Muy opes De Pokémon Go Ya es nivel 32 Creo Y sube vídeos diarios De Pokémon Go Muy interesantes Así que os recomiendo Que os paséis por su canal Yo voy a dejar abajo En la descripción Y nada Que os paséis Que echéis un ojo Y si os gusta Ya sabéis Os suscribís Y esas cosas Que Que están muy bien Mirad Desde aquí Se veis Pallacea Madallena Un poquito Para arriba No sé dónde estoy Enfocando a Cuenca Porque What No sé si lo estáis viendo Es una lástima Que esta cámara No tenga zoom Pero bueno Eso que asoma Es el palacio de la Madallena Acabo de grabar un vídeo Por esa zona de allí Felicitando a Navidad Porque hoy es 25 de diciembre Mirad 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 Esto es Magikarpiandia O sea No os hacéis idea La cantidad de Magikarpiandia Que he visto ya Ya llevo como 50 caramellos Prácticamente Y llevamos ¿Qué? Un rato O sea Y no tenía más de 10 Cuando vine Aquí haré el huevo también Pero bueno Mirad Los huevos de 2 kilómetros Tampoco dan tantos caramellos Mirad 45 caramellos ¿Por qué? ¿Por qué es Magikarpiandia? Ah Este no No me ha querido dar cosas Ha dicho no Contigo no Mira que bonito Un pichi Un pichi Un pichi Un pichi Estaba haciendo limoñas Y me acabo de dar cuenta De que he capturado Un dito Otro dito Y yo Mientras se estaba haciendo De pichi Se estaba capturando Un dito Bueno Eso pasa por no estar atenta Pues nada Segundo dito de día O sea Estoy No sé cuánto tiempo Para intentar conseguir uno Y no hay forma Y ahora de repente Tengo dos Ah que encima no he visto Dios y Uves Vamos a ver ¿Os imagináis que es bueno? Nah No es bueno Pero va Que habría sido Mucho más épico No sé Bueno Gente Santander Si no sabéis Donde hay vitos Aquí en el palacio Debe de haber a patadas Yo os enseñaré Más cosas de este sitio Que he visto por ahí Valle Tú te vienes Para mi casa Yo os enseñaré Más cosas de este sitio Porque es muy bonito Por allí hay animales Si llegamos a 150 yikes Voy a este sitio Y os enseño Más cositas que hay A ver si capturamos A Nidorina Atrapado Me quedo sin Pokeballs Por la tontería No sé ni cómo Ni por qué Pero parece que el huevo Se ha abierto Como que se me bugueó Y lo he cerrado Y lo he abierto Y el huevo ya estaba abierto Me ha salido un Charmander Me habría gustado ver Una serie ¿Verdad? Porque es Charmander Pero a mí no ha sido Cualquier Charmander O sea Mirad Estas son sus EUVs En su conjunto Tu Charmander Puede enfrentarse A los mejores Y lo mejor que tiene Es su salud Su ataque Está genial también O sea Que tiene Perfecto de ataque Perfecta salud Y lo único que no tiene Perfecto Es la defensa O sea Que está Súper 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 bien Mínimo Debe tener 90% de EUVs Así que estoy muy contenta La verdad Aunque no haya sido Pichu ni Togapi Pero un gran Charmander Que será un buen Charizard Y ya tengo 97 caramellos De ¡Anda un EUVs! De Charmander Vamos a capturar A este EUVs Me encantan los EUVs Es de mi Pokémon favorito ¡Jo! ¡Qué guay! O sea Me alegro de que haya nacido Un Charmander Pero la rabia Que me da Es no haber yo visto Va ahí Está atrapado A ver Nada Un EUVs normalito O sea Si no pone Puede enfrentarse a los mejores Es normalito Bueno Ahora sí Le despido Muchísimas gracias Por ver el vídeo Muchísimas gracias Por los likes Por el apoyo Por los comentarios Por ser siempre tan maravillosos conmigo Y nos vemos mañana Con más y mejor Muchas gracias Y Adiós 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 Gracias.